XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 13 horas, un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.141 Flash En baterías tras la información, a un paro general en todos los servicios de salud de Cárdenas podría llamar el subset de la próxima semana si no se regulariza el conflicto en la jurisdicción sanitaria El Metabo denunció que la Conagua pretende hacer obras en Barranca y Guanal sin consultar a los ejidatarios reportó ya un enfrentamiento con los habitantes Condiciones estables continuarán en la entidad El sábado se prevé la entrada de un nuevo frente frío que dejará lluvias Exhibidos por la Coparmex Tabasco serán también los legisladores que avalaron la reforma hacendaria adelantó el dirigente del gremio Héctor Dacdug El sábado tomará protesta ante el Consejo Político Nacional el dirigente electo del PRI Eruviel Alonso Los PRIistas que trabajan en contra del partido ya están fuera señaló el dirigente electo Eruviel Alonso que rechazó un proceso de expulsión a como sugirió Manuel Andrade Hoy inicia el Congreso Nacional del PRD en la representación del SEM en Tabasco estimó que a partir de ello se elegirá al dirigente en la entidad Integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto aprobaron sostener la próxima semana reuniones de trabajo con los 17 alcaldes con quienes revisarán sus leyes de ingresos Reformas a la Constitución para que sea el Congreso y no el Ejecutivo el que autorice las comparecencias de los secretarios de Estado El salario en México se encuentra estancado desde hace 20 años según la OIT La mitad de los estudiantes universitarios ha tenido acceso en algún tipo de droga en lo que va de 2013 según la primera encuesta nacional universitaria En los deportes México jugará contra Corea para enero rumbo a Brasil Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Gracias por ver el video